Si te pregunta tu abuela Oiga mi niño, ¿cuál es ese deporte que practica usted? Abuelita Hola chicos, ¿cómo están? Algunos de ustedes ya me conocerán, para los que no me presento Soy el Guille, más conocido en redes sociales como el Powerbeard Soy atleta de powerlifting ya hace unos 3 años y medio, 4 Y me gustaría ayudar a aquellos que se quieran iniciar en los deportes de fuerza Particularmente de mi experiencia en el powerlifting Si llegaste a este video probablemente eres una de estas 3 personas 1. No te gusta el deporte pero no te pudiste resistir a esta frondosa barba 2. Te gusta el deporte, haces crossfit, halterofilia, calistenia, fitness, culturismo Has escuchado hablar del powerlifting pero no sabes muy bien de qué se trata O 3. Eres powerlifter y aún no sabes cómo explicarle a tu familia cuál es el deporte que haces Si eres de los primeros puedes mutear este video y seguir viéndolo sin audio Para los segundos, powerlifting es una disciplina que consiste en levantar el mayor peso posible A una sola repetición en los siguientes 3 ejercicios La sentadilla La banca Y el peso muerto Y si eres uno de los terceros, bueno, va a depender de qué familiar pregunte Si te pregunta un familiar que ha visto los Juegos Olímpicos, parto por recordarle la halterofilia Y luego explico todo lo que dije antes Si te pregunta tu abuela o un tío que sigue sin entender Oiga mi niño, ¿cuál es ese deporte que practica usted? Abuelita, hago pesas Y hasta aquí nuestro primer video, recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir, entrenar, comer y descansar Y nos vemos en un próximo video Chau